¡Sueña conmigo! 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 En prueba de real todo lo que sientes, sueñas conmigo, el camino será cerca, sueñas conmigo, se vende a vivir sus sueños, sueñas conmigo, cañas en eso que digas, sueñas conmigo, hoy. Hoy sueñas conmigo, el camino será cerca, sueñas conmigo, se vende a vivir sus sueños, sueñas conmigo, cañas en eso que digas, sueñas conmigo, hoy. Hoy sueñas conmigo, 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 el camino será cerca, sueñas conmigo, Créete a vivir tus sueños, sueñar contigo Ya no sé si no me digas contigo Hoy, hoy, hoy ¡Ey! Sueña conmigo, la canción de tu vida está por comenzar en Nick